Ya volvemos con Fuerza Danger. En Nickelodeon no hay Navidad sin... ¡Novedad! En la cuenta regresiva para las fiestas, el regalo son los mejores episodios navideños. ¿Podemos pasar la Navidad con ustedes? Y los sábados, un episodio estreno. ¡Es el mejor regalo del mundo! ¡Disfruten! Especial Navidad en Nickelodeon, lunes a sábados, 6 de la tarde, en Nickelodeon. ¿Cuántas podemos hacer cualquier cosa? ¿Tenemos el poder de cambiar el mundo? Estoy orgulloso de nosotros. Con Nickelodeon y nuestro mundo. ¡Facamos buenas acciones! Es un movimiento para probar nuestro gran poder y ayudar a nuestras comunidades en todo el mundo. ¡Qué bien! ¡Sigue con el buen trabajo, amigo! Porque solo nosotros podemos cuidar del planeta. Solo nosotros podemos apoyarnos entre vecinos y usar nuestras voces para ser escuchados. Tú y solo tú. Eres una persona hermosa e increíble así como eres. Entérate de cómo unir fuerzas con Nickelodeon en www.nuestromundo.la. Nuestras voces, nuestro poder, nuestro mundo. ¡Es hora de salvar al mundo! ¡Ay, ya qué! Estamos de vuelta con Fuerza Danger. ¡Как mí! ¡Aquí se praise! ¡Aquí va a traves! ¡Aquí va a 경우a, a child.